Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal La Tribu. Hoy os voy a enseñar los nuevos detalles que ha dado Rostar para la nueva actualización del 13 de julio. Sí, porque en este canal solo damos noticias oficiales. Cuando Rostar dice algo, nosotros os lo comunicamos. Bueno, y ya de paso aprovecho para enseñaros cómo subir el vínculo de vuestro caballo súper rápido. La verdad es que es un método muy bueno. Como podéis apreciar, simplemente con cepillar, 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 nos va dando puntos de vínculo. Y lo he puesto, este caballo que me he comprado nuevo, en 5 minutos al máximo del vínculo. La verdad es que es un método muy bueno y súper rápido. Como veis, justo cuando se encienda la luz de cepillar, le dais cepillar, cepillar. Ahí tenéis arriba del tiempo para calcular lo que me ha costado subir este caballo nuevo que me he comprado a su vínculo 4, que es el máximo. Los vínculos del medio. Exacto. Los vínculos del jede. Y encienda la luz de cerc01. ya sabéis, os ponéis al lado de vuestro caballo presionáis el E2 y cepillar, cepillar, cepillar cuando se encienda la luz rápidamente cepillar este método es muy bueno para subir el vínculo de tu caballo que te compres nuevo para este método necesitarás el cepillo para el caballo si no sabes dónde comprarlo abres el catálogo de mano y lo compras por 3 dólares y medio bueno, vamos con los detalles de la actualización que traen cositas muy buenas ya me dejáis vuestras opiniones en los comentarios chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.